Análisis del riesgo agroclimático Introducción Actualmente, la variabilidad y el cambio climático han alterado condiciones como las precipitaciones y las temperaturas, comprometiendo de esta manera los recursos naturales, la seguridad y la disponibilidad alimentaria. Los expertos indican que la variabilidad de estas condiciones podrían reducir la productividad. Muchos agricultores no tienen los recursos económicos y técnicos para afrontar dichos impactos. Además, un problema tradicional al que los agricultores se enfrentan es el no saber a qué condiciones atmosféricas se someten los cultivos después de ser sembrados. Esto hace que sean más vulnerables a los cambios, incrementando así el riesgo de pérdidas para el agricultor y pérdidas alimentarias. Sin embargo, se han desarrollado varios conceptos para preparar a la comunidad ante la idea del riesgo, el cual se define como la combinación de un evento, las consecuencias negativas y su probabilidad de ocurrencia, dando así la interacción entre cualquier tipo de amenaza y las condiciones de vulnerabilidad, generando afectaciones económicas y ambientales. Para estimar el riesgo agroclimático, se debe establecer una relación del efecto climático, que es determinado por la precipitación y temperatura sobre los cultivos, en donde la vulnerabilidad está representada por la susceptibilidad del ciclo en el que se encuentra el cultivo, las prácticas y decisiones tomadas por el agricultor, y además por las condiciones del terreno en el que se encuentra el cultivo sembrado. En Colombia, las siguientes entidades desarrollaron recientemente una iniciativa que dirige al país hacia una agricultura sostenible y adaptada al clima y sus condiciones atmosféricas mediante los boletines agroclimáticos, generando espacios de discusión mes a mes entre actores y productores sobre la gestión de información agroclimática, con el fin de identificar los efectos, dar recomendaciones y las mejores prácticas de adaptación a la variabilidad climática en los cultivos. Es así como se busca generar acciones que aporten a la conservación de los cultivos, permitan evitar desastres o pérdidas frente a los diferentes cambios climáticos, siendo pertinentes, oportunas y eficaces.